Suecia ha aprovechado unas polémicas declaraciones de Trump en las que el presidente, como decíamos, afirmaba que en este país se habían producido incidentes relacionados con los inmigrantes para sacar pecho de su política migratoria. Tanto que intentando ridiculizar al mandatario americano por haber hecho referencia a ese vídeo de Fox News sobre hechos pasados, ha invitado a Trump a copiar su política de integración que afirma en los suecos tantos logros está dando. Pero la realidad del país europeo es de hecho muy muy distinta. Violaciones, agresiones y un irreversible cambio cultural. Así es la Suecia que presume de integración ante Donald Trump. Rosa Cuerbas Moss, muy buenas noches. Buenas noches Beatriz. Un cambio cultural que ha generado más de un titular y no precisamente positivo. Desde 2014 el gobierno sueco presume de ser el primero de índole feminista. Pero ahora, en 2017, parece que ese feminismo está de capa caída ante el Islam. Hace apenas dos semanas el primer ministro Stefan Löfven visitó al presidente iraní acompañado por su ministra de Comercio y otras consejeras. Todas, sin excepción, se cubrieron el rostro tal como exige la doctrina islámica haciendo evidente que ese día se habían dejado el feminismo en Suecia. Una revolución cultural que también tiene repercusiones judiciales. El pasado octubre, cinco afganos menores de edad violaron por turnos a una niña de 14 años mientras emitían el vídeo del ataque en las redes sociales. Por todo castigo, un año y tres meses de cárcel que cumplirán en Suecia de donde no serán deportados por el peligro que supondría su viaje de vuelta. Y hablando de menores, en septiembre salía a la luz que las cifras oficiales sobre el número de niños refugiados no se ajustan demasiado a la realidad porque muchos de los catalogados como menores de edad superan con mucho los 18 años. Lo explicaba un pediatra harto de las mentiras gubernamentales. Son muchos los casos de supuestos niños que tienen barba y bigote. Algunos rozan la cuarentena, decía el doctor Millerad, que lamentaba la mordaza que había para el pensamiento disidente. Si propones mayor seguridad, te tachan de xenófobo. Y mientras, los casos de asaltos sexuales aumentan de forma exponencial en Suecia. En el festival musical de Bravala, varias jóvenes denunciaron haber sido molestadas sexualmente por chicos extranjeros. Lo mismo ocurría días antes en otro festival con 32 denuncias por ataques similares. Aunque la policía se negó en un principio a informar acerca del caso, finalmente admitió que se trataba de autores de origen extranjero. La situación se entiende mucho mejor escuchando a los miembros del Parlamento. La diputada sueca Sormann afirmaba que es normal que los refugiados quieran violar a las mujeres porque es algo cultural en sus países. La política, progresista por cierto, no dudó en asegurar que los hombres suecos que están educados en una sociedad que cree en la igualdad de género deben cumplir con estándares más altos que los inmigrantes. Una revolución social que las autoridades definen en este vídeo promocional. El nuevo país, así se titula, explica literalmente que en Suecia nada volverá a ser como antes y pide a los suecos que encuentren la manera de convivir con inmigrantes y refugiados porque avanza el gobierno, no hay marcha atrás. Este es el programa de integración multicultural que Suecia quiere presentar a Donald Trump. Está por ver que al inquilino de la Casa Blanca le convenza esta idea. Muchísimas gracias Rosa. Gracias.